Te contaré el triste final de Kenny Bech, un aventurero excursionista de 47 años de edad, que visitó una escalofriante cueva ubicada en un lejano desierto al sur de Nevada, en Estados Unidos. Sin embargo, nunca pensó que un simple trabajo de exploración provocaría el final de su existencia. Kenny Bech amaba la exploración, y había estado en infinidad de cuevas. Tenía un canal de YouTube en donde publicaba todas sus aventuras. Un día se le ocurrió explorar el desierto de Nevada, en una zona llamada Montaña Oveja, este lugar era el Santo Grial pero también una prueba de fuego para los excursionistas, pues es un lugar muy peligroso que se ha llevado la vida de muchas personas. Pero la desaparición de Kenny va mucho más allá de eso. El 17 de octubre de 2014 subió un video, este video se filmó en el desierto en las cercanías de la base militar Nellis, en el video dijo a su audiencia, que una vez él tuvo una experiencia extraña en una cueva, manifestó que sintió una fuerza sobrenatural que hizo que su cuerpo comenzara a vibrar de forma involuntaria. Eso terminó por asustarlo e hizo que se retirara de la cueva. Aseguró que volvería a ese lugar a buscar la cueva y a filmarlo todo. Cabe resaltar que esta misteriosa cueva quedaba muy cerca del Área 51. El Área 51 es el misterioso lugar que inspira teorías de la conspiración y por el que algunos creen que alberga extraterrestres. Las semanas pasaron y llegó el 10 de noviembre de 2014, la fecha en que dijo que volvería, pero esta vez decidió ir de noche, tomó su auto y se fue al desierto de Nevada donde se encontraba dicha cueva. Tristemente más, nunca se volvió a saber nada de él. Desapareció explorando una cueva y todo es un misterio alrededor de esta. Las autoridades del estado organizaron una búsqueda masiva por el desierto, pero este lugar es grande y todos sabemos que cuando se come a alguien lo hace para siempre. Aún así encontraron su teléfono celular abandonado cerca de una mina, una semana después de su desaparición. No existe en la actualidad rastro de él. Su novia Sharon Pilgrim escribió un mensaje muy triste, en el que dijo que le aconsejó a su novio llevar un GPS, pero él, lamentablemente no quiso. Antes de que Kenny fuera al desierto, alguien dejó un mensaje advirtiéndole que no volviera a intentarlo, y que si lo hacía jamás iba a volver a salir de ahí. Kenny leyó el mensaje y pidió respuesta pero no hubo tal cosa. ¿Qué crees que le pudo pasar a Kenny Bech? Déjame tu comentario.